Hola, un saludo a todos los dientes. Espero los videos anteriores les hayan gustado, los hayan compartido y los hayan analizado, que es lo principal. Hoy estamos con el segundo de una serie de videos de anatomía dental, pero temas un poco más avanzados. Les traigo la representación de todas las superficies conclusales de todos los dientes permanentes. Sabemos que son 32, que se dividen en 16 superiores y 16 inferiores, 8 por cuadrante. Porque vamos a estar analizando características anatómicas especialmente desde esta vista. También desde otra, pero especialmente desde esta vista. ¿Cómo vamos a empezar? De forma general, tenemos que saber que todos los dientes son más anchos, más anchos en sentido bucolingual que mesiodistal. Eso es muy importante, a excepción del incisivo central superior, que es mayor mesiodistalmente que bucolingual, y los molares inferiores, que mesiodistal, son mayores que bucolingual. Eso es muy importante. La regla se rompe en el central superior y en los molares inferiores. Otra característica muy importante es que todos los dientes maxilares anteriores, de canino a canino, todos los maxilares anteriores son más anchos que los correspondientes mandibulares, es decir, que los mandibulares anteriores. Si yo comparo mesiodistalmente el lateral maxilar, cualquiera de los dos, derecho o izquierdo, voy a ver que es mayor en su dimensión mesiodistal que el correspondiente mandibular. Lo mismo me va a pasar para el canino y lo mismo me va a pasar para el central. Eso es una característica muy importante a tener en cuenta. A diferencia que en la mandíbula, los molares, los molares en sentido mesiodistal son mayores, son más anchos que los maxilares molares en el sentido mesiodistal. Es decir, maxilares anteriores más ancho mesiodistal que los mandibulares, pero los mandibulares posteriores más ancho mesiodistal que los molares maxilares. De forma independiente, de forma individual, podemos ver en los molares maxilares una característica muy importante en un obistoclusal. En un obistoclusal vamos a ver que esa tabla oclusal se encuentra centralizada en sentido bucolingual, pero a su vez se encuentra centralizada sobre el tronco radicular. No hemos visto que es tronco radicular, casi todos sabemos lo que es tronco radicular, pero es muy importante saber que se encuentra centralizado. Si yo miro los molares mandibulares, voy a ver que esa característica no es igual. El molar mandibular tiene la tabla oclusal ligeramente lingualizada y no se encuentra centralizada sobre el tronco radicular. Esa es una característica muy importante en una vista oclusal. Otra cosa que tengo que tener en cuenta también es que una línea media, en una supuesta línea media, bucolingualmente las cúspides se van a encontrar centralizadas. Estamos hablando de los maxilares superiores. Los maxilares, los molares mandibulares tienen otra característica. Al tener esta tabla lingualizada, esta tabla oclusal lingualizada, muchas veces nos hemos visto, hemos visto la pregunta de qué parte de la superficie bucal yo puedo ver en una vista oclusal. Y son los dos tercios cervicales de la superficie bucal yo los puedo apreciar en una vista oclusal. Así, yo muchas veces puedo determinar qué dientes estoy mirando, si es derecho, si es izquierdo, si es mandibular o si es maxilar. La presencia de la tabla es una característica muy distintiva en esta vista. Bien, de forma general, también sabemos que el diente más largo se encuentra en el maxilar, es el canino maxilar. El diente más pequeño se encuentra en la mandíbula, es el incisivo central inferior. Las raíces, podemos decir que los dientes anteriores, todos los dientes anteriores son monorradiculares. Los dientes anteriores, el primer molar maxilar, el primer premolar maxilar, disculpe, tiene dos raíces. Los molares superiores tienen tres raíces, una mesio bucal, una disto bucal y una palatina. Por lo general, esta cúspide mesio bucal, en muchos casos en el primer molar maxilar, tiene dos conductos, pero eso se ve después. Los molares inferiores tienen dos raíces y por lo general, una raíz mesial del primer molar mandibular, que tiene dos conductos. Dos conductos, esa raíz mesial, por lo general, tiene dos conductos y es un conducto mesial, digo, y es un conducto lingual y es un conducto bucal, en la raíz mesial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué más podemos ver? Bueno, desde una vista brusal yo voy a ver cómo los dientes contactan entre sí en las superficies proximales. Y cuando los dientes contactan entre sí, van a estar en contacto en algo que se llama área de contacto, que tiene una función muy importante, porque primero, primero, me va a estabilizar el arco dental, bien sea superior o bien sea inferior. Segundo, me va a prevenir, me va a prevenir la impactación de los alimentos contra las superficies que se encuentran debajo del punto de contacto. Contra las, disculpe, contra las estructuras que se encuentran debajo del punto de contacto. Ahí tenemos la encilla papilar, pero a ese nivel sabemos que muchas de las enfermedades periodontales surgen cuando no hay un restablecimiento correcto de una restauración interproximal. Bien, estos elementos se pueden ver después en otros videos, pero bueno, esta es una de las funciones fundamentales del área de contacto. Y sobre todo, protege la gingiva interproximal. Ahora bien, ¿cómo está determinada esta área de contacto? Es importante saber que el área de contacto aumenta, aumenta, es decir, vamos a encontrar un mayor área de contacto en sentido posterior. A medida que los dientes se mueven hacia atrás, esto es como un poco general. El área de contacto va aumentando en su tamaño, exceptuando que exactamente el incisivo central superior, el incisivo central superior, que el área de contacto mesial, entre ellos dos, es mayor que el área de contacto por discal con el incisivo lateral. Eso es muy importante tener en cuenta. Bien, entonces, vamos a hablar un poco de qué son las embrasuras. Cuando los dientes contactan entre sí, por estas áreas de contacto, se va a producir una brecha, se va a producir un espacio, se va a producir una pequeña separación entre los dientes, que va a estar determinada, primero, por el tamaño del diente, segundo, por la forma del diente, y a esto le vamos a llamar embrasura. Es muy importante tener eso en cuenta. Que tiene una función, la embrasura tiene una función muy importante. Alivia, alivia, es un aliviadero de la comida que se encuentra en el proceso de la oclusión. Cuando yo estoy haciendo oclusión, estoy masticando, la comida empieza a moverse alrededor de las estructuras dentales y las embrasuras me ayudan a aliviar la comida que se va encontrando cascada en el proceso de la oclusión, en el proceso de la masticación. Y otro aspecto muy importante de la función de las embrasuras es que hace que el diente tenga una mayor y más eficaz función de autolimpieza. Eso después lo pueden revisar, pero lo vamos a ver. Entonces, ¿qué otra cosa me determina la embrasura? Bueno, la embrasura, y vamos a ver en otras imágenes, acá quiero que en la figura superior no miren las líneas discontinuas, porque no estamos viendo la disposición de los dientes en el arco ahora. Estamos viendo las embrasuras, es muy importante, y está señalado con las flechitas. Esas son las embrasuras que se forman entre los dientes. Si yo miro en la figura superior la representación con la letra A, voy a encontrar unos dientes que cuando hacen contacto interproximal se va a formar un espacio entre ellos. Entonces, lo mismo va a pasar cuando estoy entre molares y premolares, cuando estoy acá en la figura, por ejemplo, entre incisivos centrales y laterales, o entre molares y molares, molares y premolares, premolares y caninos. Siempre que dos dientes contactan entre sí, me van a formar embrasuras. Bien, ¿cómo pueden ser esas embrasuras? Esas embrasuras, si yo miro una vista o blusal, como tengo en la figura de arriba, voy a ver que las embrasuras pueden ser linguales o pueden ser bucales o labiales. Eso es muy importante tenerla cuenta. Si miro en una vista labial o en una vista lingual o en una vista palatina, voy a ver que las embrasuras que se me van a formar van a ser embrasuras ingivales y embrasuras incisales. Eso es muy importante tenerla cuenta. Desde una vista o blusal, yo veo embrasuras labiales y embrasuras linguales. Y en una vista bucal, yo veo embrasuras incisales e embrasuras ingivales. Eso es muy importante tenerla cuenta. Bien, entonces, ¿qué debo saber de las embrasuras importantes? Las embrasuras de los maxilares anteriores, de los maxilares anteriores, en una vista o blusal, la embrasura lingual va a ser mayor que la embrasura bucal. Eso es muy importante tenerla cuenta porque en la mandíbula es totalmente diferente. En los dientes mandibulares anteriores, la embrasura bucal va a ser mayor que la embrasura lingual. Ya vimos qué pasa en los dientes anteriores. En los dientes posteriores, vean aquí la representación. Generalmente, generalmente, la embrasura lingual, la que está por dentro, la embrasura lingual, es mayor que la embrasura bucal. Pero hay una excepción. Eso es una excepción en los molares superiores. En los molares superiores, la embrasura que está por fuera, la embrasura que está por el vestíbulo bucal, la embrasura que está bucalmente, es mayor que la embrasura palatina. Eso es muy importante tenerla cuenta. Todas las embrasuras incisales u oclusales son menores que las ingivales. Y acá, en la imagen, hay una representación de una embrasura muy importante que siempre está sujeta a preguntas y que muchas veces es motivo de confusión o motivo de personas que estamos a veces con un poco de dudas o algo así. Y es la embrasura que se produce entre los dos incisivos centrales inferiores. Porque, como nosotros sabemos, el ángulo mesio incisal, el ángulo mesio incisal es tan recto que prácticamente esa embrasura, en algunos casos no existe o es muy pequeña, es muy pequeña, debido a que ese borde incisal que forman los dos dientes mandibulares centrales es muy recto, es casi una línea recta y no se percibe esa embrasura. La embrasura incisal entre centavos inferiores es la más pequeña de toda la boca. Eso es muy importante. Y la embrasura incisal entre canino y primer premolar mandibular es la más grande de todas las embrasuras de la mandíbula. Vean lo que les decía, como las embrasuras gingivales son mayores que las embrasuras oculsales o incisales. Vean la característica. Después, analicen cada uno de los ejemplos, como puede ser. Vean los datos que les he dado, la información que les he dado. Espero que les haya gustado el video. Seguimos compartiendo más videos de este tema. Muchas gracias. 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 Gracias.